cordial saludo en este vídeo veremos cómo descargar e instalar psi pero lo primero que hacemos abrimos nuestra página de google y escribimos descargar psi le damos clic en la primera opción y tomamos el sistema operativo el cual nos corresponde en este caso windows el aquí comienza ya a descargarlo listo de la última versión una vez descargado que me muestra aquí en la parte inferior izquierda de mi navegador procedo a darle doble clic decimos que sí y aquí nos vamos siguiente aceptamos siguiente y le damos instalar una vez terminado le decimos siguiente para que nos abra el software con esto hemos visto cómo descargar e instalar psi un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo